Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy te daré tres técnicas avanzadas para perfeccionar tu voz. Si las estudias, verás un gran cambio en tu voz en muy muy poco tiempo. Mi nombre es Denise y soy Vocal Coach de Argentina, provincia de San Luis. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas, porque tan solo en unos días voy a estar organizando el gran sorteo para ganarte mis cursos de canto. Y no quiero que pierdas esa posibilidad. Así que acá te dejo mis redes sociales que en unos días lo voy a estar realizando. No olvides, si te gustó mi canal, suscríbete y activá la campanita porque todas las semanas estoy subiendo nuevos videos y me encanta que seas parte de ellos y poder ayudarte en este camino del canto. Tampoco olvides dejarme tu comentario. Para mí es muy muy valioso leerte, ya que puedo ayudarte a avanzar más rápidamente porque yo leo tu comentario y luego en base a eso armo un videíto. Así que comentame, ¿qué es lo que más te cuesta al momento de cantar? Gracias infinitas por todo, todo el cariño que me dan. Es hermoso leerlos todos los días y ver cuánto, cuánto amor recibo, pero sobre todo poder ayudarlos en este camino del canto. Así que muchas, muchas gracias por tanto amor. Ahora sí, vamos a estudiar las tres técnicas para perfeccionar tu voz. 1. Estudio de escalas mayores y menores Estudiar las escalas mayores y menores es fundamental para cualquier cantante, ya que te ayudará a entender la estructura de tus canciones, mejorará tu técnica vocal y tu afinación y el punto más importante es que te dará las herramientas necesarias para improvisar y componer tus propias canciones. Las escalas mayores y menores están compuestas por intervalos específicos entre las notas. Ahora, cuando cantemos las notas, te voy a mostrar aquí, mediante una imagen, la estructura de intervalos de cada escala para que así puedas comprenderla mejor. Hoy vamos a practicar la escala mayor de Do y la escala menor de Do. Aquí vamos con la escala mayor de Do, ascendente y descendente. Te dejo el gráfico para que puedas ir viendo la estructura de tonos y semitonos. Aquí vamos. Recuerda abrir bien la boca y hacer una buena respiración. Respiramos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bajamos. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ahora la vas a realizar vos solo. Empezás en un Do. Respirás. Bajás. Do, Un, Do, Do. Una vez más. Respirás. Do. Bajás. Do. Aquí en el gráfico podés ver cómo está formada una escala mayor, su estructura de tonos y semitonos. Ahora vamos a practicar la escala menor de Do, que tiene otra estructura diferente de tonos y semitonos. Es importante que vayas memorizando cada nota para que luego puedas hacer cualquier escala mayor y menor y ya sepas cuál es su estructura de tonos y semitonos. Aquí vamos con la escala menor de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bajamos. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Una vez más. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bajamos. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ahora vas a intentar hacer la voz. Respiramos. Bajamos. Do, Si, So, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Una vez más. Respiramos. Do. Bajamos. Do. Do. eso, si no te sale podes volver el video y practicar, practicar ambas escalas hasta que te salga las primeras tres notas de la escala mayor, escucha como suenan do, re, mi escala menor do, re, mi escala mayor do, re, mi escala menor do, re, mi ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer una vez la escala mayor ascendente y una vez la escala menor ascendente así podemos practicar la diferencia aquí vamos escala mayor do, re, mi, fa, sol, la, si, tu escala menor do, re, mi, fa, sol, la, si, tu en este caso las notas que se modifican entre una escala mayor y una escala menor es del mi, la y si, que serían la tercera, la sexta y la séptima nota ahí vas a poder notar el cambio de tono y semitono ahora lo vas a hacer ahora lo vas a hacer ahora lo vas a intentar vos prestándole mucha atención a la nota mi, la y si vamos con la escala de do mayor respiramos do escala menor de do respiramos eso, excelente eso, excelente espero que hayas podido distinguir esta diferencia y prestarle atención a esos cambios que yo te voy mencionando recordá que si te cuesta comprender esto puedes ver el videito de afinación que te voy a dejar que aquí vemos lo que es la escala mayor y un poco más el conocimiento de las notas musicales así que no te preocupes que es súper normal recordá que estamos viendo tres técnicas avanzadas para perfeccionar tu voz así que es normal que no las comprendas si no viste mis videos anteriores dos, control de la expansión de las costillas controlar la expansión de las costillas al respirar es fundamental para una técnica vocal eficaz aquí te dejo un increíble ejercicio para poder desarrollar este control antes que nada es importantísimo que tomes conciencia de cómo se expanden tus costillas al respirar la idea es que puedas sentarte en un lugar cómodo colocar tus manos en tus costillas debajo de tus axilas y comprobar cómo se expanden cuando inhalas inhalas y observas y observas cómo tus costillas se expanden ahora sí, una vez que hayas podido observar ese movimiento es importantísimo que hagas la respiración costodiafragmática que implica utilizar el diafragma que es un músculo ubicado debajo de los pulmones y de las costillas flotantes cuando inhalas debes permitir que tu abdomen se expanda para afuera y que tu diafragma descienda lo que permite que tus pulmones se llenen de aire esto debería resultar en una expansión natural de tus costillas recordá al inhalar tu abdomen se debe expandir hacia afuera y eso hará que tus costillas flotantes se expandan de una manera natural mira vamos a hacer este ejercicio así lo puedes probar la idea es que te pares coloques las manos en tus costillas debajo de las axilas y te coloques hacia abajo ahora te lo voy a mostrar vas a colocar tus manos en tus costillas inclinando tu cuerpo y de esta forma vas a probar inhalar por nariz se expande tu abdomen se infla tu abdomen y así se expanden naturalmente tus costillas mira lo vamos a intentar inhalas observa como tus costillas se expanden hacia afuera y exhalas inhalas y exhalas tenes que sentir el movimiento de tus costillas con tus manos que se expanden tus costillas hacia afuera inhalas y exhalas a ver si de frente logras verme mejor fíjate el movimiento de mis brazos inhalas y exhalas la idea es que vos puedas notar como tus manos se expanden si? junto con tus costillas si no hay movimiento de costillas es porque no estás realizando una correcta respiración al momento de cantar podes probar también vocalizar de esa forma si? por ejemplo te pones así colocas tus manos acá y podes cantar la vocalización que vos quieras inhalas inhalas, observas el movimiento de tus costillas y vocalizas lo, 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 lo tu voz. Trabaja en encontrar la resonancia adecuada para tu voz. Experimenta con diferentes áreas de resonancia como el pecho, la boca, la garganta, la cabeza. Busca tu resonancia, la que te parezca cómoda al momento de cantar. Una estrategia que va a perfeccionar mucho tu voz es que hagas la voz de bostezo, que es el levantamiento del fondo de tu cavidad oral. Es decir, tu paladar blando se debe levantar y así provocar el bostezo. Podés comenzar practicándola hablando y luego la incorporas cantando. Insisto mucho en esta técnica porque es súper súper importante para perfeccionar tu voz. Vamos a practicar la voz de bostezo en la voz de pecho y en la voz de cabeza para que así puedas incorporarla. Recordá levantar el paladar. Vamos a utilizar bla 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 bla. Eso te va a facilitar a que incorpores la técnica el bostezo. Aquí vamos. Blablabla Blablabla Bajamos ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Eso! ¡Excelente! Ahora vamos a ir con la voz de cabeza. Comenzamos pero en un Fa agudo. Bajamos. Bla, 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 bla. Eso ¡excelente! Espero que te haya salido muy bien. Y si no te salió podés volver al vídeo para practicar. Recordá que las que te di son 3 técnicas avanzadas para perfeccionar tu voz. La idea es que puedas realizarlas bien y si no podés acá te dejo el link de mis clases de canto completamente gratuitas en donde tenés un montón de videos en donde te explico todas las estrategias para cantar bien. Así que te dejo el link de mis clases de canto para que puedas ir viendo los videos para que te puedan ir ayudando en este camino del canto. Te dejo nuevamente mis redes sociales para que interactuemos, para que me dejes tus dudas y no olvides dejarme tu comentario. ¿Qué es lo que más te cuesta al momento de cantar para yo poder leerte y poder hacer un video acerca de lo que a vos te cuesta al momento de cantar? Así que te dejo mis redes sociales para que puedas comentarme y aquí abajo déjame tu comentario. ¿Qué es lo que más te cuesta al momento de cantar? Activa la campanita si te gustó mi canal porque todas las semanas estoy subiendo un contenido increíble para mejorar tu voz. Es importante que veas todos los videos para que así podamos avanzar. Más adelante vamos a ir viendo estrategias mucho más difíciles y la idea es que puedas ya tener una base de canto bastante avanzada. Gracias por todo, gracias por todo tu cariño y nos vemos en el próximo video. Chau chau.